Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Ahora sí, ya está grabando. Estamos en Barcelona. 16 de enero del año 2016. Tu mamá. Vicente Arraiz. Ninguno de los dos vive. No. Uno murió en el 85 y mi madre en el 2001. No, en el 93, mi padre. ¿Qué expectativas tienes que esperar lograr hoy? Uy, pues un poco que me aclaren algo porque no sé nada. Había muy poca comunicación en la familia porque mi padre estaba todo el tiempo en el campo y bueno, y bueno, y eso. Y aquí pues pasa lo mismo. Cada uno se va a trabajar y me quedo yo solo en casa y bueno, pues no sé si me grabo mucho en el cerebro, pero bueno, digo, a ver qué me pasa. Entonces me da mucha, siento mucho las malas contestaciones y eso pues me hago un mundo de eso. ¿Qué más? ¿Quiere cambiar hoy? Quiero cambiar, pues bueno, tener una expectativa, a ver qué, lo que, lo que me presenta la vida de bueno, de malo, de lo que sea, porque ahora pues no tengo nada, no tengo mis padres, las hermanas que tenía ya hace un montón de años que no nos hablamos por cosas de familia y bueno, saber qué es lo que... ¿Hay tristezas? Bueno, pues sí. Aunque no lo diga, pues... ¿Hay miedos? No, miedos no. ¿Ah, y con las suegras? No, no, porque mi suegra también murió, es que no sé que me lleven mal con la gente, no... Yo normalmente la gente está contenta conmigo. ¿Ahí me doy cuenta en el trabajo? ¿Rabias, resentimientos? No, no, la verdad que no. La verdad que no. ¿Culpas? Pues bueno, supongo que alguna culpa habré tenido, ¿no?, por lo que no haya hecho las cosas bien, pero bueno, tampoco me siento culpable. ¿Qué pregunta me falta? No sé. ¿Qué cambio importante harías en tu vida para tú sentirte bien? No lo sé, no lo sé. Es que, es que, ya lo digo, yo... ¿O quieres estar solo? No, no, por descontado que no. No, no, no quiero estar solo. Quiero estar con mi familia, es lo único que tengo, no... Ah, no, 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 pero es en este momento. ¿Quieres que lo vayamos? No, 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 no. ¿Que siente mejor estando ellos afuera? Ah, no, 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 mucho menos, no. Ah, bueno. No, no me molestan ellos. Lo que tenga que decir lo pueden saber ellos igual, no... O sea, es que no lo hablemos porque lo que sea, pero no es porque yo tenga ningún inconveniente que lo sepa. Entonces, ¿qué me falta? Mira, a ver lo que he escrito, a ver qué me falta. Lo ha dicho él, es mucho ya, nunca nos lo habría dicho a nosotros, por eso sabe mucha importancia. Si él lo ha dicho, es lo que realmente siente. Lo que nosotros digamos, puede ser cosas nuestras. Yo creo que eso es lo realmente importante. Sí, claro, es lo que por eso he dicho, él que necesitaría, ¿no? Porque una cosa, es lo que menos te fuera... Yo es que no soy de pedir. No, pero por ejemplo... Yo soy de dar, si me necesitan de lo que sea, pues soy para... Pero no me gusta pedir, si no... ¿La niñez fue normal o traumática? Bueno, más bien traumática, porque mi niñez traumática. De los cinco años o así, ¿qué pasó con cinco años? Bueno, piensad que nosotros somos seis hermanos, de los seis vivimos tres. Yo solamente he conocido al más pequeño y, bueno, fue... Eso siempre se me ha quedado en la mente. Deber entrar al... A cirujano, no sé, a practicante. Entrar a casa, ponerle una inyección al niño y cuando bajó, que no hay cien metros a su casa donde vivía él, el niño ya se había muerto. Se murió mi hermano. ¿Y tú tenías esa edad? No sé si tendría esa edad y yo apenas lo que... ¿Cuatro o cinco? Sí, no, lo tendría mal. ¿Eso es? Se murió mi hermanito. Sí, pero ese es el único que me recuerdo. ¿Y cómo se llamaba? José Manuel. José Manuel. Pero los otros murieron antes, eran mayores que yo. Uno que, mis padres, se casaron en el 50, entonces era el 51 y otro no sé de qué año. ¿Sabes los nombres? Uno, el primero era Julián. Julián. Y la otra, Remedios. Remedios. ¿Con qué edad murieron todos? Supongo que con meses. Con meses. Con meses. No sé si había alguna cosa entre las familias que no lo supieran, porque luego mis hermanas también... No perdieron los críos, pero sí que tenían algo, que les tenían que poner una inyección, porque... Para mantener. No sé qué era. Julián y ¿cómo? Remedios. Y Remedios. Remedios la niña. Y Remedios. También bebés. Sí, sí. Si hay duelos por resolver. Y a mí, bueno, cuando me llevaron a Guadalajara, porque debe ser que ya... Pues mi padre estaba cansado, ¿no? De eso. Y entonces pues cogió a mi madre y a mí un montón en un mulo y nos llevaron al pueblo del lado que hay ocho kilómetros a coger el tren con un coche de línea que iba a Guadalajara que hay un ciento cincuenta kilómetros. Entonces allí me ingresaron al hospital y cuando me solaron los médicos le dijeron que me habían pasado, estaba pasado de medicamentos, que tenía la sangre hecha agua, no sé qué. Y le pidieron una receta que allí no la tenía y se la tuvieron que enviar desde aquí de Barcelona. Entonces se la enviaron, la pusieron y ya está. Te salvaron. Y me salvaron. Si no, también te vas. Pues sí, sí. Sí, sí. Eso, bueno, los médicos allí, piensé que el racicante aquel, el trinóter no sabía, pues bueno, repasó la inyección y si no, como yo me enteré hace unos años, con uno que la, antiguamente la penicilina eran dos botes, uno que era de polvos y otro de... Sí, el agua. No sé, lo que era la cosa que alguno que tenía manos allí de eso, porque en aquellos tiempos y más en Guadalajara había mucho de eso, de la guerra y todo eso, eso era el enchufado. Y ese señor, los médicos, lo llevaban desde Madrid. Y era un médico de Madrid. Y entonces pues le dio una medicación y no notaba nada. Entonces el médico es cómodo, es que no, no te dio nada. Porque no era el trinótero. Y entonces el médico, de allí, el saturnino que se llamaba, le ponía líquido, pero la penicilina se la vendía. No, se la vendía, sí. Por eso te voy a decir que no le ponían nada. Por eso lo digo, y el otro, como era el médico, eso lo digo, oye, con esto que te he recetado, si te lo están poniendo, tenías que haber notado mejoría. Pero como no te lo ponían. Entonces es que no te lo ponían. Por eso lo digo, que hace pocos años que me lo dejaron nada. Y entonces el médico este, era eso lo que hacía. Es que era algo así en Guadalajara. No tenía que hacer así. Sí, yo lo sé, lo recuerdo de crío. Para ganar dinero se la vendía, porque era carísima, en aquella época, sí. Sí, yo me recuerdo que era un botecito de los polvos, y en otro sitio dentro que era líquido. La cogían las islas, la rebobían, la metían en la esa, la absorbían. Y eso, y no, por eso que no se la vendía. Y el médico se lo dijo. Y el satulino ese, que era un facha y todo eso, que bueno, en aquellos tiempos los que habían estado en el otro bando, pues los, no los sacaban, que bueno, al fin y al cabo, había estado ahí. ¿Cuánto era mejor? Claro. Sí, lo he dicho. Es que era así, y sobre todo ahí en Guadalajara, le dijeron de todo. Muchísimo, sí, sí. Bueno, le dijeron de Guadalajara, no figurarán nunca en España. En España, sí. En todo el trastornal, sitios de fuera, y ahí trataban las carreteras, nos cambiaban de país. Dicen, aquí las carreteras están blancas, veías un del negro al banco. La otra no le hable echando, a falta de un problema. Sí, sí. Y la gente que vivía, nos ayudó con eso. Nos han tenido abandonados de la mano de Gerson. Sí, sí, la derecha, sí va a ser. ¿Qué mano falta? Se siente querido, ¿no? ¿Eh? Se siente querido. No sé si lo... Si será lo que vamos a... No. No. Sí, hay una falta ahí. Hagamos una relación inicial, ahí nos damos cuenta que más le falta. Hagamos la del ejercicio para la sensibilidad. Lo que estaba sucediendo. Si era de día o de noche. Recuérdalo o siéntelo. Eso que estás pensando. ¿Era de día o es de noche? No, es noche. Es de noche. ¿Y qué está sucediendo? No, no, no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Y qué está sucediendo? No lo veo todo oscuro, pero no lo veo nada, no lo sé. No veo nada, está todo oscuro. Es de noche. Avanza un poco en el recuerdo a ver qué sucede. ¿Y qué está sucediendo? No recuerdas nada Hoy vamos a repetir el ejercicio Porque es un ejercicio de pensamientos y sentimientos Quiero que pienses en algo de tu vida Que te haya afectado Y yo voy a contar de una sin que me lo dices Uno Este es un ejercicio de pensamientos y sentimientos Dos Piénsalo Tres Cuatro Cinco ¿Ya lo estás pensando? Sí, pero no consigo recordarlo Lo veo todo oscuro Como si fuera una claridad un poquito Pero según lo oscuro Ah, claro Es que es normal que no lo veas A mí me ocurre también lo mismo cuando cerro los ojos Yo tampoco veo nada Pero puedo pensar y puedo sentir Y hay cantidad de cosas que no vemos Por ejemplo el aire Llevas 60 años respirándolo y este es la hora en que no lo has visto Los pensamientos llevas 51 años pensando y este es la hora en que nunca has visto un pensamiento La ley de la gravedad La ley de la gravedad Llevas 51 años caminando sobre la tierra y no la has visto nunca la gravedad Entonces igual va a ocurrir ahora Son recuerdos, son sentimientos, no los vas a ver Pero lo puedes sentir ¿Puede ser un recuerdo feliz de la niñez? Todos hemos tenido niñez ¿O usted no ha tenido? Sí, sí que lo he tenido Pero tampoco tengo recuerdos bonitos Entonces un recuerdo que no sea bonito Porque imagino que has tenido recuerdos que no son bonitos Sí Claro, todos hemos tenido recuerdos no bonitos Háblame de uno de esos recuerdos no bonitos Yo voy a contar de una tres y me lo dices Uno Pues un recuerdo triste Dos Un recuerdo Tres Pasado todo el tipo de niño Con mucho dolor de muelas Y no había dentista que pudiera Allí ponerse, curarte Y entonces pues Era hasta que te se caían los dientes de 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 picado O lo que fuera Y le he pasado muy mal hasta que Hasta que vino a Barcelona Y me saqué los Los que me dolían Las buenas que me dolían Pero recuerdo Un poco la Un poco la La marginación también Luego de la De mis padres Porque Bueno, estar siempre En el campo Lo trataban como Como un monstruo No sé como le decían Como si no estuviera Para estar con la La gente Pero mi padre no se metía con nadie Mi padre solamente era Iba a los suyos Y para que no nos faltara nunca De nada A nosotros Siempre estaba Trabajando De día, de noche Todo Todo lo hacía por nosotros Y Mi madre Pues entonces También nos lo vestía Como si Mirosa A la Capa Pronto Para que Para que padre No vaya a venir Enfadado O lo que sea Y bueno Mi padre Nunca nos ha pegado Ni Hemos tenido Ninguna Mala Palabra De mis padres De mi padre Y yo pues Me encontraba siempre Muy Muy a gusto Con mi padre Y no No veía De Lo que decían De él Fuera Fuera así Y en cambio Pues con mi madre Siempre Nos hemos Peleado mucho Y Pues cuando venía Mi padre Y nos oía Pelearnos Y Decía que Que me parecíamos El perro y el gato Pero bueno Ahí se Se quedaba Todo A la hora De la verdad Porque Yo hacía Lo que Lo que podía O en casa Y Y cuando podía Pude ir Pues Tan malo Que vendían A mi padre Pues Supuso Ningún inconveniente De hacer Lo que yo Me dije De De Menter las ovejas Para que yo Me pudiera Hacer mi vida Algo que Se creía Que No lo iba a poder Hacer nunca Y Cambio Solo dije Yo Hizo Lo que Lo que yo Le dije Sin ningún Ninguna excusa Ni nada Y él Pues Nunca había ido A A trabajar Fuera Que no fuera Para él Y entonces Pues Empezó a ir Afuera A trabajar Y la gente Pues No No lo veía Y en cambio Pues La gente Que estaba Con él Pues Estaba Contenta De que Hacían su trabajo Y no tener La pena De 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 Y Eso Es Lo que Lo que Ha sido Y Bueno Pues Luego Nunca He Podido Hablar Con Él Porque No he Tenido Tiempo Pero Si Que Continuamos A Con Él A Por Leia O A las Colmenas O Lo que Fuera Siempre Me Decía Dijo Esto Lo Haces Así Esto Lo Hago Esto Por Lo Otro Siempre Hablaba De 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 Su Padre De Su De De Abuelo Y Yo Siempre Lo Escuchaba Y La Gente Pensaba Que Que Solamente Sabía Hablar De De Las Colmenas Y Yo Que Sé Ni A Mi Pues Me Sabía Mal De Que La Gente Dejera Eso Y Bueno Pues Entonces Supongo Yo Que La Tristeza Esa De No Poderlo Hacerlo Pues Me Ha Llevado Aquí También Y Cuando Murió Pues Me Quedé Con Las De De Hablo Con El No Murió Lo Que Murió Fue El Cuerpo Que El Tenía Hagamos De Cuenta Que Yo Soy Cirujano En El Hospital De Urgencias De Barcelona Y Me Acaban De Llegar Con Tu Cuerpo Gravemente Herido Fue Un Accidente De Coche Tremendo En La Autopista Pero Estoy Dispuesto A Salvarte La Vida Y Lo Logré Para Eso Tuve Que Amputar Las Dos Piernas Estaban Destrozadas Pero No Te Preocupes Que Ya Hay Piernas Biónicas De Alta Tecnología Tuve Que Retirar Los Dos Brazos Si Me Pongo A Reparar Los Brazos Pierdo El Resto No Los Quité Pero Tranquilo Que Ya También Hay Brazos Electromecánicos Muy Buenos Tuve Que Retirar Un Riñón Y Un Pulmón Pero Tranquilo Que Uno Puede Hacer Diálisis Con Un Solo Riñón Y Un Solo Pulmón Le Interio El Panteón Pregunta En Ese Cajón Que Llego Ya Enterrar Está El Amigo Mío Está Mitocario Aurelio O Está El Cuerpo De Aurelio En Ese Cajón Supongo Que Está El Cuerpo Claro Es Un Supuesto Muy Bien Establecido Está El Cuerpo De Aurelio Aurelio No Aurelio Está Conmigo Lo Que Está Ahí En El Cajón El Cuerpo Igual Sucedió Con Tu Padre Fue El Cuerpo Lo Que Enterraron Tu Padre No La Comunicación Con Él Ahora Será Telepática Mente Intuitivamente Píquicamente Espiritualmente Como Te Das Cuenta El Factor Común Es Mente Porque Porque Será A Traves De La Mente Ideogramas Pensamientos Él Responderá Como Si Tú Mismo Pensara La Respuesta Salúdalo Y Pregúntale Cómo Estaba Y la Respuesta Es lo Primero Que Llega A Tu Mente Pongo Que Está Bien Ok Ahora Ya le Puedes Contar Todo Lo Que Ha Sucedido En La Familia De Que Él Se Fue O Pregúntale Que Si Ya Lo Sabe Si Ya Lo Sabe Bueno Ya Le Puedes Expresar Todo Lo Que Le Habías Querido Decir Y Le Habías Podido Ok ahora más adelante te sale vamos mientras tanto a otro momento que te haya afectado voy a contar de una a tres y me lo dices uno dos otro momento tres entonces mientras tanto háblame de lo que tú haces en un día normal desde el momento en el que te levantas en la mañana me levanto me levanto tomo un café con leche con mi mujer tomo las pastillas si tengo que que llevarla a su trabajo la llevo y a la vuelta pues me paro en la gasolinera a tomarme un café con leche porque ya es lo que lo que tomo y un croissant y luego si tengo que hacerlo en casa voy a hacerlo y si no aparco el coche y me voy a andar porque es lo lo único que puedo hacer es lo único que puedes hacer si me gustaría no hacer más cosas pero a veces a veces encuentro con ganas para poderlo poderlo hacer pues no sé si si va a gustar lo que quiero hacer y entonces me encuentro sin ganar por si acaso no está bien o no les gusta me gustaría tener en inactiva de poder hacer las cosas sin el miedo de de que guste o que no guste me sale mal hacer las cosas que que no sea la grada de los demás o yo no quiero hacer nada que no sea la grada de los demás a mi me ha hecho igual pero me gustaría que no pudiera así tener la las alegrías y y todo compartirlo ajá yo no necesito nada solamente por ellos los quiero mucho mira si yo no hiciera todo lo que a los demás les gusta les puede causar daño te voy a poner un ejemplo estaba yo en el parque y había una señora muy bien vestida con un niño pequeño y el niño se tiraba al suelo lloraba así a pataleta que me quiere ese helado que yo quiero ese helado que el de chocolate y la mamá nada como una estatua entonces yo me acerqué y le dije señora tranquila todo nos ha pasado en la vida si no tiene el dinero yo se lo quiero regalar al niño dígame el que helado le doy no señor yo si tengo el dinero y yo pensaba tiene el dinero y hace llorar al niño como se le ocurre si el niño quiere el helado de chocolate pensaba yo por entre mí le volví a insistir no señora tranquila es que a veces uno no quiere chocolate no quiere helado pero el niño si quiere uno usted me deja yo se lo doy no señor es que la semana pasada estuvimos dando el médico y le dijo que no podía comer nada helado y menos de chocolate durante dos meses entonces yo no es que no se lo quiera dar pero por el bien de él no se lo puedo dar ahí entendí que no le puede dar a los demás todo lo que quieren si es así pero cuando cuando es con mis padres pues también han dado todo lo que lo que podían entonces pues quieres dar todo lo todo lo que tú no has tenido pues que no les falta a ellos por eso les haces ningún favor pero supongo que es la condición de los padres de darle lo mejor que puedes para tus hijos mira el otro día yo le tuve que dar a mi hijo una cosa toda amarga él hizo gestos cuando se la tomó y alguien que no supiera lo que yo le estaba dando diría pues como se le ocurra al hijo algo que al hijo no le gusta no entendía que le estaba dando un jarabe y a veces el medicamento que peor sabe es el que más alivia así sí pero lo haces lo tienes que hacer y cuando son pequeñitos pues lo lo haces y cuando son mayores pues es es diferente porque lo hicieron una prueba en en sus partes para no sé qué y lo sentía llorar y pero no podía hacer nada vamos a preguntarle a tu mamá qué opina salúdala y pregúntale qué opina como una claridad no te dice nada le has preguntado algo específico no entonces no te puede responder algo que no le has preguntado le puedes preguntar qué te aconseja con respecto a lo que estás diciendo a ver ella qué opina pero no me dice suponer suponer es pensar por el otro sí tratar de actuar por el otro eso es suponer sí pero yo no le le digo que si tiene algo que decir él no me quiere decir nada si tiene alguna queja conmigo pues que me lo diga entonces en Colombia decimos el que calla otorga no tiene queja contra ti que yo no he hecho nada claro qué vas a haber hecho supongamos que tenías cuantos años cuando supuestamente hiciste algo malo seis años nueve años pero no he hecho yo nada malo para nada he hecho cosas de crío de no ir algún día al colegio o lo que sea pero más días he dejado de ir al colegio para ayudarlos a ellos porque me he necesitado pero yo por no ir al colegio no he hecho por qué porque me he necesitado a ellos que fuera a las ovejas o que fuera a coger patatas o lo que fuera pero no porque yo quisiera ajá porque yo me encontraba bien claro entonces sí que te van a regañar o que te van a castigar si al contrario yo he hecho todo lo que podía es como el bombero que pierde la vida en un incendio él no es un suicida porque murió en el incendio al contrario él entregó su vida por los otros es que eso depende de cómo se miren las cosas yo no sé nada más de lo que he hecho ni me siento avergonzado por haberlo hecho una cosa es cuando estaba en el campo y ahora otra es cuando estoy aquí me abordaba todo lo que a todo lo que haya sido yo no tengo ningún estudio pero en mi casa hago todo lo que puedo y pongo en todo ni tienes que puedo para hacer las cosas aunque no lo haya hecho nunca ¿y qué estudio tenía el que puso el primer colegio? pues no lo sé ninguno por lógica no lo podía tener porque es que van apenas a poner el primer colegio entonces ¿en qué colegio estudió si no había colegios? y alguien tuvo que haber puesto el primer colegio o sea que los que ahora son muy estudiados le deben lo que son a los que no fueron estudiados sí, pero ¿jesús qué título tenía? ¿ph en qué ingeniero en qué era jesús? yo lo que a veces pensó que mi madre sabía muchas cosas de letras y lo sabía también me podía haber ayudado y a enseñarme las clases en el colegio por haberme ayudado y a hacer los deberes porque tenía tiempo para poderme ayudar ¿y no lo hizo? porque no supongo que no lo haría si no lo aprendí yo porque un padre se intenta sacar todo lo que fuera para su hijo porque ella mucho me decía lo que se escribía con V o con B pero yo nunca me lo aprendí a lo mejor es que no no puso la suficiente esfuerzo para que yo aprendiera o no le interesaba o no sé y siempre me he pensado que podía haberme enseñado más ¿tu mamá tenía algún curso en psicología infantil aplicada en la infancia? no creo que no haber tenido eso si no hay tiempo ni existía en esas cosas no, ella era 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 mutista pero ella tenía mucho de de letras escribía muy bien escribía a la gente que no sabía escribir les escribía las cartas que si tenía que escribir a algún superior pues lo escribía tenía mucha palabrería ajá pero ahorita me me cambió con mi padre pues lo que podía hacer ajá no sé lo que estaba es sumar tú sabes que las cosas importantes de una empresa son los almacenes imagínate donde tienen la mercancía donde tienen los productos o sea lo que va a la utilidad al almacén entonces mira toda la cadena que se forma si se pierde la mercancía al almacén no hay que vender si no se vende no hay utilidad si no hay utilidad no tienen con qué pagar a empleados si no tienen con qué pagar a empleados los tienen que despedir si los despiden vienen las demandas después con los abogados ya con las demandas entonces los jefes uno que tienen que ir se tienen que esconder imagínate todo lo que se forma si falla el encargado en la bodega de la empresa pero tampoco te lo me lo han reconocido y no de cierto modo si pero no está la satisfacción es decir bueno pues pagártelo de alguna manera por otro que hubiera haya tenido mejor palabrería o ya yo no soy así pero vamos a ver que ha resultado de ese trabajo tuyo en ese almacén vamos a mirar porque es que hay algo que llaman tangibles y otras cosas que llaman intangibles y todo eso entra a formar parte de los bienes que uno tiene vamos a mirar durante esos 35 años que trabajaste en esa empresa comiste todos los días si ok entonces eso un diario en un hotel o en un restaurante eso suma tantos euros multiplicado por 365 días que dura el año más 35 años eso da en euros más o menos cuantos miles o millones si creo que con mi trabajo pues he podido mantener a mi familia imagínate haya sido permitidos o grandes lujos pero bueno de comer no nos ha faltado no nada y además no haya sido nada bueno yo creo que no ¿cuántos hijos tuviste mientras estaban ahí en la empresa? ¿uno o dos? los dos y la que perdimos la Patricia perdimos ahora miramos y la perdimos entonces por lo menos el hijo que tienes aquí el hijo que tengo aquí otro mayor ok y la Patricia que fue la primera que la perdimos cuatro por predestado de Franco pero bueno supongo que todas las cosas van compaginadas ajá un jeque árabe está pagando miles de millones de euros por un hijo porque no tiene y está pidiendo lo que le den o lo que le pidan por uno ¿en cuánto venderías el tuyo? y eso lo de por madre al puto entonces mira como si empezamos a mirar tienes una fortuna y la has conseguido arrancando de cero porque nada tenías cuando empezaste o si o sea que todo esto es ganancia si pero empezamos muy mal también cuando perdimos la gatilla ¿cómo se llama? se llama queríamos ponerle Patricia ok y creyera cuando yo estaba de baja y no pude acompañar a mi mujer ese día pues si te lo hubiera protegido que sea Patricia la que dé la última palabra salúdala y pregúntale cómo está y ella responde en tu mente pregúntale que si ella está muerta está y en tu mente responde sí no no pone nada en tu mente porque ella no habla como yo ella utiliza ideogramas o pensamientos porque ella es espíritu pregúntale que si ese día se tenía que ir hace así una claridad una claridad otra vez ok entonces que te muestre con luz sí y con oscuridad no pregúntale que si le gusta el nombre de Patricia pregúntale que si ella ha estado contigo sí pregúntale que si ella está con la abuela o sea con Vicenta no pregúntale que si está con tu papá a Patricio sí sí está con el abuelo pregúntale que si ese día era el día que ella se tenía que ir sí bueno ahí ya te respondió o que más le quieres preguntar a Patricia era el día que se tenía que ir está con tu papá está bien ha estado contigo que sí está contenta dice que sí dice que sí está contenta pregúntale que si le quiere mandar un mensaje a la mamá que está aquí sí que sí y pregúntale que si le quiere mandar también un mensaje al hermano que está aquí sí que sí bueno ahí ya estás con tu hija habla con ella pregúntale que tenías que aprender con la partida de ella se abre claridad se abre la claridad pregúntale que si tú eres importante sí mira que tan importante arrancaste de cero casi analfabeta y mira donde has llegado cuántos con títulos con cartones de diplomados no tienen familia no la han podido tener o cuántos con mucho dinero y tampoco lo han logrado y tú que arrancaste de abajo mira donde estás me siento tan orgulloso de tener a mis hijos y a mi mujer bueno lo más importante para mí claro igual que Jesús arrancó con un burro prestado ni siquiera era de él y mira donde llegó sí igual arrancaste tú sí porque yo no me no me pedía nunca a tener nada todo lo que lo que tengo es como si todo es ganancia es como si me volviera nada Dios y me ha dicho bueno pues entonces coloca mucho orgullo de todo lo que has sido capaz de hacer entonces coloca todo ese orgullo ahí ahora vamos a una de las tristezas que tú tenías voy a contar de uno a tres y te ubicas allí uno porque todos hemos tenido tristezas dos una tristeza tres ahora que resuelve la de mi hermano ¿a qué? la de mi hermano pequeñito cuando se fue ok vamos a ver si se fue pregúntale a Patricia que si está con el tío sí que sí que está con el tío entonces ya tenemos están tu papá está José Manuel y está Patricia pregúntale ¿quién más está con ellos? Julián Julián también pregúntale que si Remedios también 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 están todos está toda la familia reunida o sea hay parte de la familia aquí parte de la familia está en la luz ¿qué más le quieres decir a Patricia? gracias que la quiero la quiero ¿se puso más intensa la luz? sí sí que ella también te quiere ella es luz ella es espíritu entonces entrega a Patricia y a tu papá y a tus hermanos todas las tristezas que tenía ya no las necesitas porque son tristezas sin base fundamental son tristezas que ya no concuerdan con los hechos porque ellos simplemente están allá en otra dimensión esperando que tú llegues cuando sea el momento claro está que usted puede guardar esas tristezas seis meses más si quiere y dentro de seis meses decide si las tira a la basura o las sigue guardando o las tiramos de una vez las tiramos que va a guardar esos seis meses a ver tiremos eso de una a la basura tristezas que se van bellas tristezas viajeras tristezas que se van tristezas que se fueran ahora sí en ese espacio que quedó libre coloca cosas lindas bonitas felices puede ser un paisaje de naturaleza o puede ser una foto con toda la familia reunida todos que no parte de uno entonces coloca una foto con toda la familia los que están aquí los que están allá todos ahora con ese amor que estás sintiendo aprovechando que hoy es el día cósmico galáctico del amor y del perdón busca a ver que quieres perdonar busquen lo profundo de las emociones y recuerdos porque es un día muy especial hoy se está celebrando en toda la galaxia bueno tampoco que que a veces malas les lo perdono todo pero no quiero saber nada de ellas me doli decirlo pero ni perdonar lo tiene pero no quiero saber nada ¿de quién? de mis hermanos ¿haben el nombre de una? sí Pilar la mayor quiero hablar un momento con ella quiero escuchar la versión de ella permítela a Pilar que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno dos tres cambias Pilar buenas tardes ¿eres hermana de Aurelio? ¿me das tu versión? ¿cómo ha sido tu relación con él? ¿tú eres menor o mayor que Aurelio? es mayor tú eres mayor ¿y cómo ha sido la relación con tu hermano? ¿buena o mala? nada nada es verdad Pilar ¿qué quisieras tú que Aurelio te perdone hoy? nada ¿quieres tú perdonar algo a Aurelio? parece que dice que sí sí ¿qué le quieres perdonar? no dice nada le voy a hablar un momento con Vicenta con tu mamá Vicenta ¿qué consejo le quieres dar a Aurelio con respecto a Pilar? entonces quiero hablar un momento con Patricia Patricia ¿qué consejo le das a tu papá con respecto a tu tía? ¿qué consejo con respecto ¿qué consejo le das a tu papá que te lleve tu mente contaré uno a cinco uno algún otro momento puede ser un mal genio un mal humor un enojo dos una culpa tres una situación de mis contestaciones o un mal genio que que pueda tener que no me lo tome la va es que yo no lo hago con ninguna gran intención bellos no sabes qué no lo hago con ninguna mala intención ajá yo lo quiero todo para ellos ¿que recuerdas una mala contestación? no no recuerdas una no recuerdas un momento en que te han hecho sentir mal inconscientemente tal no es igual ya está todo perdonado ya está todo perdonado si lo escucho ellos no necesitan nada siendo felices ellos ya siendo felices ellos yo yo no soy la mayor parte de mi vida haya pasado mientras que ellos tengan felices que no tengan las tristezas que he tenido yo hoy ya por eso ya lo que hacemos la vida es muy bonita vivirla y y no no vivirla casi con pero estás distinta eso es lo lo peor eso es lo peor vamos a hacer vamos a recordar o regresar a cuando era el bebé yo voy a contar de 1 a 5 y tu mente profunda tu inconsciente tu espíritu nos lleva hasta allá cuando era el bebé contaré de 1 a 5 1 2 bebé 3 bebé 4 bebé 5 me acuerdo cuando vivíamos en la casa de donde vivía el gachero la de los mayorazgos que tenía una chimenea muy grande que me estaba haciendo mi madre la papilla no me acuerdo como era y yo tenía tanta hambre que estaba allí todo pendiente como como la hacía si era así tan trembla quedó siempre en la como lo la tostaba en en una sartén harina de trigo la removía y cuando estaba tostada le parecía galleta o le echaba agua o le echaba no sé lo que le echaba me la me la me la pero eso es muy muy pequeñito que bonito ahora vamos a cuando eras más bebé todavía más bebé contarle una 5 1 2 más bebé 3 4 5 2 2 3 8 9 9 9 10 9 10 no sé si la la hizo mi padre eso ha sido abalada parece que la hizo mi padre eso abalada si y se mueve para los lados se mueve para los lados estoy allí al lado del fuego estoy al lado del fuego si la cocina es muy grande es una cocina muy grande estás feliz disfruta ese calor del fuego disfruta esa cuna que hizo tu padre para ti disfruta como temes hay alguna hermana mía no sé quién es hay una hermana mía ¿te está meciendo? sí ¿me está meciendo? ¿te dan amor? sí siéntelo siente ese amor como se expande por todo ese cuerpo disfrútalo ahora vamos a cuando eras más bebé incluso en el vientre de tu madre uno más bebé dos profundo más profundo muy bebé veo mucha claridad veo mucha claridad entonces estás en el plan espiritual listo para llegar al vientre de tu mamá sí supongo lo que hay una madre que nos la es como si subiera por la cuesta arriba para buscar al al médico ¿cómo se llama? al andado sotero así llegará a su casa ajá bajo esta arriba llega a la casa del médico sí subimos las escaleras hasta arriba hasta la habitación subimos la escalera arriba hasta la habitación no lo sé a lo mejor era alguna visita que le que le tuvieron que hacer ajá observa si tiene miedo sí subimos las escaleras parece que tiene miedo sí parece que tiene miedo sí claro antes de llegar a la media escalera parece que tiene miedo ajá ¿y tú estás pequeño? ¿o estás en el vientre? yo diría que estoy dentro estoy dentro tengo que después de subir adentro porque de la mano no ¿de la mano no? y para hacer salto ¿y cómo te sientes allí en ese vientre? pues me preocupa que ella tenga ese miedo ella tiene ese miedo no sé por qué no sé por qué vamos a otro momento allí en el vientre a ver qué sucede uno otro momento dos a ver qué sucede tres cuatro cinco no sé nada no 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 se va observa si ese miedo allí te afectó sí yo creo que sí lo retiramos sí o quiere esperar seis meses más no, no, no no, que cómo esperar seis meses retiramos hoy una vez lo retiramos retiramos ese miedo lo retiramos lo retiramos vámonos fuera ahora ahora en ese espacio ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca seguridad coloca confianza amor alegría de saber que te quieren que te aman sí entonces coloca mucha, 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 bastante, bastante y ahora con ese amor que estás sintiendo que sienten por ti te aman ve profunda sí, es que mucha, la alegría te aman infinitamente inmensamente te aman siéntelo en todo tu ser disfruta ese amor que te tienen pero es que te lo has merecido te lo has ganado tienes un ángel en el cielo que te ama Patricia ojo tu papá que también está ahí tus hermanos Julián, Remedios, José Manuel imagina tienes una familia allá y tienes otra familia aquí entonces siente todo ese amor, todo ese afecto mucha alegría mucha alegría disfruta la, gózala ahora que estás sintiendo esa inmensa alegría que se desborda, que te llena busca profundo en las emociones y recuerdos a ver si encuentras algo que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida esas contestaciones que esas contestaciones que que se pueden pensar que las hago para hacerle esto que dejar de no tenerlas más no son María Felipo la retiramos de una vez o esperar seis meses esto vamos a retirar eso vamos a retirar, vamos a retirar retirando, retirando, retirando retirando, out, fuera, fuera ahora donde estaban esas contestaciones ya puedes colocar cosas bonitas Más naturaleza, más árboles al bosque, más agua a la cascada, más patos al lago, más hojas a los árboles, más colores al arcoídeo. ¿Cuándo estabas subido a un árbol? ¿Cuándo estabas aprendiendo a montar en bicicleta? ¿Cuándo conociste el mar? ¿Cuándo estabas elevando una cometa? Sí. Eso. Descoloques esa cometa. Ahora con esa alegría que estás sintiendo allí elevando esa cometa, ve profundo a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Hasta aquí he dotado la obesidad esta. No sé de dónde viene. Cuando yo era muy negado, he sido muy tocado siempre. Porque tomo muchas pastillas, no sé si podría sentirme mejor para poderles transmitir a mi familia que estoy bien. Vamos a preguntarle a tu mamá que te aconseja para eso. Pregúntale. Hay así claridades que me dice, pero no me dice nada. Pregúntale a Patricia. Pregúntale a Patricia. ¿Qué dijo Patricia? No me dice nada. Pregúntale a Patricia. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ir a un hospital espiritual donde te van a hacer una cirugía virtual para reducir el volumen de tu estómago. De tal manera que a partir de hoy, con menos comida te vas a sentir lleno, pleno, satisfecho. Imagina que vas caminando por ese paisaje de bosque de naturaleza que te gusta, vas por un sendero que conduce a un hermoso templo. Es un templo muy antiguo. Hay unas escalas que conducen a una amplia puerta muy vieja porque es un templo antiguo. Y allí junto a la puerta hay un anciano vestido de blanco que te saluda muy amablemente y te invita a entrar. Ahora se abre la puerta del templo y tú entras con el anciano. El piso es hermoso, es brillante. Hay luces que adornan el salón. Allí hay otros ancianos también de blanco. Te hacen venias, te saludan. Y ahora se dirigen contigo. Te dicen que los acompañes por un gran corredor. Al fondo se divisa un salón bellamente iluminado. Pasan junto a unos jardines y ahora entran a ese salón. Hay como una mesa muy rara en el centro y sillas alrededor. Los ancianos comienzan a ocupar cada uno su puesto en esas sillas. Y ahora están haciendo unos ademanes con sus manos en el aire. Se agachan, hacen unas venias. Uno de los ancianos se dirige hacia ti y te está haciendo una imposición de manos. Pasa tus manos por tu cuerpo y ahora tu cuerpo comienza como a levitar. Se va levantando poco a poco y va tomando una posición horizontal en el aire. Y se va desplazando en el aire hasta la gran mesa central. Ahora poco a poco el cuerpo comienza a bajar y se deposita suavemente sobre la mesa. Ya los ancianos están sentados alrededor. Y ahora, en un gran ambiente solemne de silencio, se comienza a sentir una energía extraña en el salón. Y unas luces de colores comienzan a bajar del techo. Hay luces verdes, amarillas, azules, violetas, de todos los colores. Algunas luces comienzan a girar dando vueltas a tu cuerpo. Otras se desplazan de arriba abajo. Y ahora otras luces penetran tu cuerpo. Entran a él. Son luces de sanación. Se siente un calorcito muy agradable a medida que esas luces van recorrendo tu cuerpo. Esas luces van armonizando las energías de tu cuerpo. Ahora sientes actividad en las luces. En toda tu zona gástrica, el estómago, todo lo que es el abdomen. Ahora esas luces están armonizando las energías de tu cuerpo. Las hay verdes, azules, amarillas, rojas. Unas vibran, otras se desplazan de arriba abajo, otras cambian de intensidad lumínica. Mientras tanto los ancianos están en actitud de meditación. Y vas sintiendo por tu cuerpo esa energía sanadora de las luces. Están retirando lo que hay que retirar. Están uniendo lo que hay que unir. Y armonizando lo que hay que armonizar. Y vas sintiendo una sensación extraña por todo tu cuerpo. Ahora que esas luces lo recorren de arriba abajo, de lado a lado. Ahora las luces que estaban girando alrededor de tu cuerpo. y de arriba abajo. Comienzan a alejarse de tu cuerpo y van ascendiendo hacia el techo. Hacia un lugar en el techo en el que llegan. Y se van como desapareciendo. Poco a poco van subiendo lentamente. Pero todavía están dentro de tu cuerpo algunas luces. Las que están armonizando todo lo que tiene que ver con tu estómago. Toda tu zona gástrica. Todo lo que tiene que ver con la digestión. Y sientes como un bálsamo mágico. Va sanando cada célula. Cada nervio. Cada músculo. Puedes sentir la energía como recorre tu cuerpo. Ahora uno de los ancianos. Se está poniendo de pie. Y está haciendo unos gestos en el aire con las manos. Unos movimientos. Y las luces que había en tu interior comienzan a salir. Ahora esas luces también poco a poco lentamente van ascendiendo. Y a medida que llegan a la parte superior del techo. Se van desapareciendo. Acaba de desaparecer la última. Ahora. El anciano. Pasa las manos por la parte superior de tu cuerpo sin tocarte. y tu cuerpo comienza nuevamente a levantarse horizontalmente de la mesa en la que estaba depositada. Ahora lentamente se va desplazando en el aire. Hasta el lugar donde está la silla que corresponde a tu posición. Ahora poco a poco el cuerpo va girando en el aire y va tomando una posición vertical. Y va descendiendo lentamente. Va descendiendo. Ya. Por fin toca piso. Y está junto a la silla. Ahora. El resto de ancianos también se ponen de pie. Hacen unas venias como de agradecimiento. Y el anciano que se ve que es como el jefe. Comienza a caminar. Mientras los demás los siguen. Y uno de los ancianos. Te dice que también los sigas. Ahora caminas con ellos. Salen del salón. Se dirigen por ese corredor de los jardines. Hacia el salón de entrada. Ahora. El anciano jefe. Te dice. Que ya. Ha sido tratado. Y que a partir de hoy comienza tu recuperación. Sientes una sensación extraña en todo tu cuerpo. Ahora. Los ancianos. Hacen venia y se despiden. Solo queda contigo. El anciano que te recibió en la puerta de entrada. El portero. Ahora muy amablemente te pide que lo acompañes. A la parte. Exterior del templo. Se despide de ti. Bajar las escalas. Que conducen al sendero por el que llegaste. Y ahora poco a poco te comienzas a alejar. Te sientes de maravilla. Te sientes muy bien. Y ahora. Tu espíritu te puede llevar a cualquier otra época o lugar. O planeta. Porque tú eres espíritu. Tu espíritu. Voy a contar de uno a cinco. A ver si te lleva a algún lugar o espacio. Uno. Algún lugar o espacio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Eres. Cuatro. Pero no es el cielo es. Se va aclarando. Como si fuera al cielo, pero sin ninguna nube. Nada. Ajá. Pero eso es todo como si me mirara al cielo No se ve nada más Estoy en el infinito Estoy en el infinito No hay estrellas ni nubes Es todo azul ¿Todo azul? ¿Y cómo te sientes en ese infinito? Hoy, flotando Claro, es que tú eres espíritu Estoy flotando como si estuviera fuera un lobo Disfrútalo, tú eres parte de la energía del universo Pero es una chispa del universo Disfruta, lo sientes, el gusto en todo tu ser ¿Qué parece que sea parte de esa atmósfera? Claro Tú eres parte de la atmósfera, eres energía del universo Me haces Ores No 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 Gracias. 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 ¿Cómo te sientes? Uy, muy bien. ¿De maravilla? Bien. Súper. Gracias. Gracias. y disfruta, lo goza, lo aprovecha que eres espíritu aprovecha que puedes volar, flotar aprovecha que todos te quieren inmensamente todos te aman y huela, huela por el infinito, por el cosmos ¿cómo vas? muy bien ¿no? súper de maravilla cuando quieras regresar a la tierra a continuar tu misión me dices entonces campeón prepárate que vamos a regresar yo voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número va regresando lentamente al presente, a tu cuerpo y esta noche, canos, que te acuestes dormirás plácito y profundo hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz inmensamente contento poderosamente alegre uno dos te sientes ligero liviano flotando como una pluma barcelonesa tres sigue regresando cuatro cinco ¿te ha despertado? ¿acaso estaba dormido? ¿acaso es un hotel? sí bueno, pues ya estoy ¿qué sensación tienes? no sé, como si hubiera estado durmiendo ¿durmiendo? ¿te pienso que esto es un hotel de cinco estrellas? esto no llega ni a una como si hubiera hecho una siesta pero, de tal plazo dormido ¿está relajado? las pastillas se las tiene que seguir tomando si, porque hay una dependencia bioquímica a las pastillas así como poco a poco las tomó poco a poco las tiene que suspender y le quitando a poquitos porque es que ahí ya es una dependencia del organismo el mismo no te hará que ya no le hace cuánto poco a poco ¿quién le dice cuánto? el mismo organismo va diciendo cuánto está flotando como si estuviera en el espacio como si no hubiera es que es de Aurelio es de Aurelio ¿cuáles de los dos? ¿tiene que ir cuatro? ¿a quién no es eso? ¿el brujo? un bueno pues muy bien voy a grabar el recuerdo para que lo tenga perdón, pisco como ya has estado ahí te será fácil volver ahí cuando tú quieras vas a relajarte a ese espacio bueno, pues mira ¿te lo sabes? me comien fuerzas ¿cómo? sí no sé aquí me diría que le pregunte ¿se recomienda esta experiencia a otros? ¿que se le recomienda y tanto? la segunda pregunta que las demás quienes la recomiendan es que se permite compartirla ¿por internet? ¿por internet? por internet, sí ¿sí? ¿se te borrón en la cara? ¿se te borrón en la cara? sí, se borrón en la cara pero no se me ha dicho el aborronador del principio bueno, ya está y aunque no me parece que llevo ya años porque yo he entrado en internet a ver esto de extraterrestres entonces yo fui el que le dijo a mi hijo de la brilognajía ¿lo ves? si en casa van a casa es, vamos cada día hablamos de esto hace ya dos o tres años que la vamos a suspenderla hay personas que no ven de verdad, nos lo decía el otro día una señora con las dos hijas bueno, estamos en Barcelona, España enero 16 del año 2016 si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo click en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo y luego a mi hijo vamos a ver y luego a mi hijo CC por Antarctica Films Argentina